Hola, ¿qué tal? Les habla John David J.C.B. y estas son mis redes sociales para que me sigan. Ciclo a la media medio milenio. Deben caducar, liquidar y sancionar ambos consorcios, obra e interventoría. Un titular bastante polémico y fuerte. ¿Por qué? La razón no es tan visible como quisiéramos. No se trata de sobrevolar en dron. Se trata de investigar a fondo qué sucede realmente. Y para eso estoy yo aquí, con evidencia mostrándoles la dimensión del chicharrón. Esta obra con interventoría se acerca a 100 mil millones de pesos. Presentación de los consorcios. El consorcio de obra está a cargo de Consorcio Alameda 2023. Como el nombre no nos dice nada, y para tenerlos muy presentes, esta es la conformación del consorcio. Expansión SAS, con participación del 52%. CEUS Construcciones SAS BIC, participación 33%. Finalmente, IDECO Infraestructura y Desarrollo de Colombia SAS, participación 15%. Está representado legalmente por Mónica Liliana Jiménez Gómez. La interventoría, a cargo del consorcio ID Medio. Está integrado por Interdiseños Consultores SAS con una participación del 50%. Finalmente, Interventorías y Diseños SA, Interdiseños, con una participación del 50%. Está representado legalmente por Luz Marina Ortega Ochoa. Avance de obra. Tomando una instantánea del visor de proyectos del IDU, aparentemente las cosas no lucen mal. Sin embargo, les mostraré cada componente para analizar con corte abril 15 de 2024. La primera parte muestra 11.26% de avance esperado y 0.39 real. Lo interesante es que, desde noviembre de 2023, reportaron 0.38% de avance real. Esto es, en casi seis meses, 0.1% de falso progreso. Pero están en preconstrucción y por eso el porcentaje no se mueve. Bueno, repito que aquí estoy para mirar más allá. Y les explicaré por qué la situación es aún más crítica. Continuemos mirando dos detalles más en esta instantánea. En el apartado de información contractual, vemos 47 empleados contratados en obra y 35 en interventoría, prácticamente el mismo número desde el inicio del contrato, que corresponde al 13 de julio de 2023. Finalmente, en qué se trabaja, el IDU no se esfuerza por exigir a la interventoría que reporte los avances por componente en la etapa de preconstrucción, lo que nos indicaría la realidad de las cosas. Siempre vemos una rayita, un guión, o para variar a veces, un punto. ¿Y cuál es la realidad? El reporte Zipa del IDU, con corte marzo de 2024, nos muestra muchos apartados, por decir lo menos, interesantes. Por ejemplo, la ejecución presupuestal nos dice que la interventoría ha recibido prácticamente la misma cantidad de dinero que la obra, algo totalmente desproporcionado que se refleja en el resultado general del contrato, un atraso descomunal. Pagados en obra, casi 496 millones. Pagados en interventoría, casi 434 millones. En la sección de avances por frente o componente, vemos que con respecto a un 100% esperado, han ejecutado 15.23%. Esa es la realidad basada en evidencia. Únicamente han terminado topografía, diseño geométrico, urbanismo y espacio público, patrimonio, estudios y diseños estructurales, y estudios sociales. Para todo lo demás, vemos avances en cero. Sí, señores, cero pollitos. En resumen, de 18 componentes de estudios y diseños, únicamente han cumplido con 6, apenas la tercera parte. Nota de cierre. Insistimos que el IDUD nos debe mostrar cada contrato al detalle, con lupa, inclusive en etapa de preconstrucción, que complementa estudios y diseños con trámites de permisos, planes de manejo de tránsito, licencias, todo ello hace parte de lo que aparentemente debería tomar 6 meses. Le dejamos esta pregunta al IDUD. ¿Qué está esperando para caducar y liquidar el contrato? Las sanciones y multas pueden aplicarse después, sobre todo con el antecedente que el primer contrato para estudios y diseños de la cicloalameda medio milenio fracasó y se perdieron más de 10.000 millones en el famoso contrato 1573 de 2020. Probablemente de los 6 componentes ya terminados que mencioné, la mayoría fueron hechos en el contrato anterior, por lo que vamos camino a un desfalco descomunal. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.